Yo no soy pobre. Lo que pasa es que yo estoy pasando por una difícil, inestable e insostenible situación económica. Porque ni tiene que brindar. Tú no eres un abusador, ¿oíste? La señora, ya tú sabes, la señora... Y ella estaba como malita del estómago. Y estaba en la zona colonial, ya tú sabes. Ella no podía más. Ella no podía más. Y dijo, bueno, yo lo voy a hacer aquí. Se baja sus pantalones y hace su necesidad. Y cuando se está parando, viene el policía entonces y le dice, bueno, doña, no la vamos a tener que llevar. Dice, bueno, yo pensaba déjala ahí, pero si usted quiere llevar, se la va a llevar. El peor comediante del mundo, cuando el drama es una comedia. Presentándose ahora en todos los cines.